Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Rojas, soy la Jefatura de SOME del Hospital de Puerta Natales. El Hospital de Puerta Natales es la única institución en la provincia de Última Esperanza que entrega el beneficio de pasaje a toda la población. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio son todos los usuarios de FONASA y Price que tienen una citación en el hospital clínico o cualquiera de las instituciones de la red de salud de la ARG. ¿El paciente puede viajar con algún acompañante? Claro que sí, usuarios menores de 18 años que viajen con padres responsables y auditores legales, usuarios que insistan a procedimientos invasivos, tales como andoscopías o colonoscopías, usuarios que asistan a controles de salud mental, usuarios oncológicos o usuarios que presentan algún grado de discapacidad. ¿Y otras consideraciones se deben tomar en cuenta? Los usuarios que viajan a Montalegas deben acercarse a la ventanilla del SOME con 48 horas de anticipación. La entrega de pasajes es de 8 a 12 horas de lunes a viernes y se puede entregar de forma excepcional de 14 a 17 horas de lunes a jueves y los viernes de 14 a 16 horas. También se entregan pasajes en urgencia en la ventanilla después de las 17 horas. Los boletos es importante que sepan que no se puede utilizar por terceros y que su venta está estrictamente prohibida. Espero que con este video hayamos podido aclarar sus dudas y los esperamos en otra próxima cápsula informativa. Hasta luego. Gracias. Chao, buen día.